Buenas tardes a todos, a todas y a cada una de las personas que nos juntamos aquí en este congreso, tercer congreso de trabajo social en Aragón. Efectivamente, como ya os ha dicho, voy a intervenir yo antes que Victoria y en este caso, como es evidente, el orden de factores sí altera el producto, pero haremos lo que podamos, dijo la lámpara de barro al sol poniente, pues haremos lo que podamos. Así que empiezo yo y espero además ser disciplinada con el tiempo. Gracias, gracias, gracias a los promotores y organizadores de este congreso, no tanto porque me hayan invitado a mí a esta sesión, cuanto porque hayan visto la conveniencia de incluir la atención a la ética. Intentaré compartir aquí con ustedes que me parece que es actualmente importante en el trabajo social y en los servicios sociales, porque en este ámbito de los servicios sociales el trabajo social se encuentra con frecuentes situaciones cuyo abordaje reclama la ética y no se pueden resolver esas situaciones de manera aislada o de manera improvisada. Y esto ocurre en toda la sociedad en general, por supuesto, en todas aquellas situaciones que tienen que ver con problemática social. Y es que hoy la ética es importante. No siempre ha sido así. Durante tiempos prolongados, la ética pasaba por ser la cenicienta de la filosofía, ya casi nadie inquietaba demasiado su identidad borrosa. Sin embargo, despierta hoy más interés que ninguna otra rama entre todas las del tronco filosófico. Y quizás sea también la más compleja. Actualmente se le reivindica para que reorganice y hasta para que presida la fiesta de lo social, como cuando se llaman los bomberos, para que aplaquen los fuegos desatados. Ya Hegel apuntó que cuando la moral flaquea y las instituciones como la familia, los grupos sociales, el Estado, se reclama la eticidad y la reflexión de los principios para volver a restablecer lo que está bien o lo que está mal. Así, la ética ha pasado a ser el espejo y paradigma de una sociedad que mantiene dos discursos aparentemente enfrentados. El de la decadencia de la moral, por un lado, y el de la revitalización de la ética, por otro. Procuraré aprovechar estos minutos disponibles para referirme a algunas pinceladas sobre la ética desde el trabajo social social. Para ello, me propongo centrar la atención en media docena de puntos. ¿Por qué la ética en trabajo social hoy? En segundo lugar, la atención a la ética y la evolución con relación a la moral y a las normas. Por supuesto, nos interesa particularmente las relaciones que se dan, indisociables desde mi perspectiva, entre ética y de antología en el trabajo social. Los ámbitos de la ética y su repercusión, cómo repercute en los servicios sociales y en el trabajo social, para pasar a unas breves observaciones sobre algunos de los muchos problemas y dilemas éticos que se encuentran en trabajo social, para cerrar con la esperanza y los deberes en torno a la ética para un trabajo social de calidad que repercuta en la necesaria consolidación del sistema de servicios sociales, que ya digo desde ahora, por si no llego al final, que es el desafío que, en mi opinión, tienen planteados hoy los servicios sociales y que va a significar que el trabajo social sea o deje de ser o no sea la profesión de referencia del trabajo social. Eso lo dejo ahí por si no llego al final, pero para mí quizá esto es lo más importante. En las etapas anteriores a la situación actual, las necesidades sociales de las que se ocupan hoy los servicios sociales encontraban su respuesta en el ámbito familiar y social, siguiendo las costumbres y las pautas morales. Recordemos aquello que nos dice en la obra Los santos inocentes Miguel de Libes respecto a la niña chica y a Azarías, cuando necesitan de atención y asistencia, la respuesta es la familia, aunque Azarías hubiera trabajado toda su vida para el patrón. Pero para eso está la familia. Las necesidades, entonces, se encontraban respuesta en un marco social y moral de valores, iba a decir, monolíticos, no plurales, y nadie se planteaba otra alternativa. Con el avance y reconocimiento de… Con el avance y reconocimiento de los derechos sociales, se produce una expansión de los servicios sociales y hoy nos han presentado una elocuente trayectoria del trabajo social en los servicios sociales, que por supuesto se ha ido consolidando el trabajo social en los servicios sociales a medida que se expanden los servicios sociales y se expanden al ritmo del desarrollo de las leyes, las normas, los servicios, las políticas y los recursos. Dicha expansión en nuestro contexto se ha producido de manera más retardataria que en otros países y de forma más rápida. Y acaso tendríamos que analizar que también se ha producido con bastante dispersión y dificultad de vertebración, lo cual repercute indudablemente en la consolidación del sistema de servicios sociales. De modo que cabe preguntarnos si actualmente el sistema de servicios sociales que se ha expandido se ha consolidado. Para su consolidación necesita al menos de un avance en la calidad del propio sistema. Y no hay calidad sin ética y no hay ética sin calidad. Y en ese avance de ética y calidad, la profesionalidad es fundamental, lo mismo que lo es en cualquiera de los otros sistemas que se ocupan de necesidades humanas y sociales, como es, por ejemplo, la educación o la salud. No se consolida el sistema de salud o de educación solo con el avance de normativa, sino avanza la profesionalidad con lo que ello comporta, de investigación, de fundamentación, de conocimientos, de enunciar respuestas, no solo denunciar, y de calidad de intervención, no solamente gestión. Y es ahí donde entra la ética porque no hay calidad sin ética. Y en esto, vamos, es algo que no discute nadie, ni ética sin calidad. Y entonces, ¿por qué la ética hoy en trabajo social, desde el trabajo social en los servicios sociales? Todo servicio de atención directa a la persona requiere de la intervención de profesionales que fundamentan su intervención, por una parte, en los conocimientos, los saberes, los datos, los hechos. Y hasta aquí, parece que esa ha sido una constante en el avance de todas las profesiones sociales. Pero desde hace ya, iba a decir, en medicina décadas, en educación también y en servicios sociales empieza, se constata que los hechos por sí mismos y los conocimientos, para que produzcan respuestas con calidad, necesitan de actitudes, principios y valores. Desde esa doble dimensión, se entrelaza la interdependencia entre la calidad y la eficiencia en la intervención. Para que la ética en servicios sociales sea efectiva y repercuta en la calidad, ha de darse en la intervención, por parte de los profesionales, en la intervención directa. Pero también en las organizaciones, en las políticas de los servicios sociales y en la planificación. Esto con más exigencias que de lo que puede ser en otros sistemas, como es sanidad, puesto que estamos en necesidades sociales. Y además, todo ello desde una doble consideración. La complejidad de las situaciones en las que interviene el trabajo social y la pluralidad de valores y criterios en la sociedad actual que influyen en las situaciones, lo cual hace más difícil clarificar la decisión correcta en cada situación. Nos dice Canimas y Brouillet que, no obstante la necesidad de la ética en los servicios sociales, se ha desarrollado menos que en otras profesiones. Si bien hay que reconocer que se está incrementando en los últimos años la atención, tal como lo demuestran tesis que se están leyendo en torno a la ética en los servicios sociales, artículos, libros, comités de ética, atención a las estrategias y no solo a los programas que se proyectan, sino a las estrategias que se llevan a cabo en conexión directa con las exigencias de las necesidades de la persona desde su dignidad, etc. Lo que es evidente es que desde el trabajo social se constata a diario que en los servicios sociales son muchas las situaciones, no sé si todas, en las que por sí solo los recursos económicos, las gestiones, los baremos, los protocolos, no responden satisfactoriamente al fin que los servicios sociales tienen. Esto es la calidad de vida de las personas y que los servicios sean para las personas y no las personas, los baremos y los protocolos para los servicios. Podremos poner muchos ejemplos aquí, pero voy a seguir. La ética en trabajo social no nos enseñará el adecuado manejo de técnicas o instrumentos, ni el tratamiento de datos o hechos o cómo elaborar un informe social. Nos aportará eso sí algo fundamental para una intervención profesional y humana y de calidad en las situaciones complejas con las que se encuentran con frecuencia los servicios sociales. Como en otros servicios. Pero aquí sí voy a poner un ejemplo muy breve. Hace unas semanas me encuentro con la hija de una conocida amiga que tiene una enfermedad bastante fea, un cáncer, bueno. La está tratando un médico y la encuentro, la pregunto y me dice he cambiado de médico. Y le digo, ¿y por qué has cambiado de médico? Estabas con el mejor oncólogo, ¿no? Y dice, efectivamente, pero no me entendía. Estoy con otro médico que no sé si es tan bueno. Dice, pero me siento tratada yo, no el cáncer. Y a mí me da mucha energía y mucha fuerza. Este es un, no sé si, no es únicamente la técnica, la preparación, la competencia. Es la conexión, es la atención al otro, es la intervención desde el otro. Ante las complejidades éticas, las mejores decisiones en favor de la persona, grupo, comunidad, sea cual sea su condición y de manera aún más necesaria en situaciones complejas, como las que se dan en los servicios sociales, el reflexionar desde la perspectiva del otro. La ética nos sirve de brújula para ser capaces de tomar decisiones, digo desde la perspectiva del otro, no desde lo que yo proyecte en él, conscientes de que en la realidad los valores que yo tenga pueden no coincidir exactamente con los valores que tiene la persona con la que intervengo. Estas situaciones y los conflictos de valores en los servicios sociales se ponen en evidencia aún más cuando se trata de situaciones en las que la autonomía está limitada, por ejemplo, en atención a personas mayores o personas con discapacidad, con dificultades cognitivas, en situaciones de violencia, en atención a menores, etc. Y en situaciones en las que la respuesta eficaz y respetuosa pasa por la promoción de la autonomía de la persona. En unos y otros casos, no siempre se dan los necesarios acuerdos entre las personas que intervienen en las situaciones. Por ejemplo, el ingreso de una persona mayor que tiene algunas dificultades para el funcionamiento de la vida diaria y que necesita de atenciones o de asistencia. La decisión de la familia, la decisión de la persona, la decisión de los profesionales, la decisión del centro donde tiene que intervenir y la decisión de la persona. Algunas veces, la mejor respuesta asistencial no es la mejor respuesta para la calidad de vida de la persona que tiene que renunciar a relaciones afectivas, a encontrarse a gusto su entorno, etc. El hecho es que hay todos los aquí presentes, creo que tenemos cantidad de ejemplos que conocemos en los que se toman medidas sin haber trabajado suficientemente cuál es la medida más adecuada para la calidad de vida de una persona desde su autodeterminación, autodeterminación de la que sea capaz. Esto, digo, tiene que ver con lo que señalaba anteriormente. Las normas, los protocolos han avanzado mucho, pero algunas veces esos protocolos hay que cumplir y, por lo tanto, no siempre personas que tienen otros valores distintos en los que se apoyan los protocolos responden a sus necesidades. Por eso es importante que hagamos una breve alusión, no me voy a detener en ello, en la relación que existe entre moral, normas y ética. La moral, un flash porque esto es de todo sabido, la moral son las costumbres en una sociedad. Antiguamente, digo, la moral marcaba lo que había que hacer. Los que somos ya viejos tenemos mucha experiencia de respuestas como ¿por qué tengo que hacer esto? Y te dicen, porque siempre se ha hecho así, porque es así. La moral, por lo tanto, son costumbres en una sociedad. Con el avance de las normas y las leyes, en nuestro contexto, se refuerzan los derechos y los deberes a medida también que disminuyen comportamientos morales. Y puse antes el ejemplo de una persona mayor que entra en una residencia. Hace no sé cuántos años no entraban en una residencia. Lo moral era que la persona mayor era atendida en su entorno. La ética busca una vida mejor desde los hechos y los valores. Así como la moral, dice Aranguren, es vivida, la moral se vive, la costumbre, porque siempre se ha hecho así, la ética no es vivida, es pensada y, por lo tanto, responde a por qué se ha de hacer así. La ética se pregunta el por qué. Así como la norma es de obligado cumplimiento, son derechos y deberes que nos damos en una sociedad para vivir en la civilización, y por lo tanto, tiene que ver con las normas y las leyes, pero no se identifica con las normas y las leyes. Dice Diego Gracia que el espacio de la ética es, en principio, más amplio que el del derecho, si bien conviene que se dé entre ambos una relación fructífera. ¿Por qué? Porque si no hay una relación fructífera entre ética y derechos, conviene influir para que el derecho se adecue a la ética. El derecho evoluciona y evoluciona con las aportaciones que hacen también los profesionales de referencia de la salud. Por lo tanto, las normas que no son, diríamos, del todo éticas, deberán evolucionar con las aportaciones que realicen los profesionales de los servicios sociales. Un breve ejemplo. A finales de mayo, en varios diarios, apareció el caso de tres hermanas que tenía una de ellas estaba en una residencia en Madrid y dos estaban en una residencia en Soria. Una de las dos hermanas de Soria, igual no lo cuento del todo bien, pero vamos, la idea va a quedar. Una de las dos hermanas de Soria tiene una caída, se rompe la cadera, va un poco peor y fallece. Y lleva muy mal estar sola. Viene su hermana, la de Madrid, y se incorpora a la residencia. Al cabo de unos meses, se le comunica que, como forman unidad familiar, habrá que revisar la prestación que recibe, puesto que entre las dos no puede superar 8.900 euros, me parece, vamos, sí, por ahí. Con lo cual, la hermana, una de las hermanas, estoy hablando de 93 años, una de ellas eran 100 y la otra 88, por ahí. Vuelve a Madrid para no perder la prestación. Está así, legislado, está así, regulado. No sé si me estoy explicando. Es lo más ético y cada vez decimos, bueno, pues qué, bien, pero resulta que las normas y los baremos se hacen también con la opinión de los profesionales. O quiero decir, los profesionales tenemos esa responsabilidad también. Nos interesa considerar entonces aquí cómo avanza en la sociedad la ética y su relación con la normativa y con la moral. Porque moral, ética y normas evolucionan al ritmo que lo hacen los valores y los principios. Hoy, en una sociedad de pluralismo de valores, no encontramos respuesta en la moral heredada, en los nuevos problemas ante la eutanasia, ante la maternidad subrogada, tratamientos de prolongación de vida, paternalismos encubiertos, espero llegar y hablar de ello, y hemos de pensar en las mejores decisiones del aquí y el ahora en una realidad concreta. En una realidad concreta de los servicios sociales, hemos de tener en cuenta también lo que se nos advierte en general desde la ética. Dice Ortega y Gasset, las ideas se tienen en las creencias estamos. Desde esa reflexión aplicada a la ética y a la deantología, hemos de partir de asumir con humildad si las razones que tenemos son fundadas o son prejuicios en los que estamos instalados. La ética es un interrogante. ¿Por qué? ¿Esto es lo mejor? ¿Por qué? ¿Podría ser mejor? Veamos. Nos interesa, por tanto, desde las exigencias de un servicio con calidad, prestar atención a los hechos y a las normas, pero también a los valores. Parece oportuno aquí, llegado a este punto, parece oportuno iniciar recordando las relaciones y diferencias entre deantología y ética. Y lo digo porque en el ámbito profesional creo que todos somos sensibles y atentos a la deantología. Y quizá hemos prestado menos atención a la ética. Sin embargo, y no lo he dicho y hubiera querido empezar desde ahí, yo estas reflexiones que he preparado las he hecho desde las indicaciones que da el Código Internacional de Ética de Trabajo Social, el Internacional, y del Código de Ética de Trabajo Social de España, el que tenemos. Y estaba diciendo que a la deantología se ha prestado más atención, a la ética no tanto. Sin embargo, la eficacia, la eficiencia y la calidad profesional se vive con plenitud cuando se articulan afinadamente ambas caras. El deber profesional cumplido, que es deantología, y el anhelo y la adhesión al fin. Es decir, yo cumpliendo con mi deber, respondo a las exigencias deantológicas, pero no a las exigencias de la calidad que se traducen en el fin logrado para el que trabajo desde los servicios sociales, en este caso. Una breve referencia a la comparación entre ética y deantología, de la que nos dicen Carmen Verde y Óscar Cebolla, que se dan relaciones, pero a veces resulta difícil la diferenciación de una y otra, nos lo plantea la unión de profesionales. En unas pinceladas, para seguir adelante, la deantología está orientada al deber, por supuesto, conectada a lo bueno. La ética está orientada al bien, a lo bueno. Deantología son normas, iba a decir, de obligado cumplimiento, desde el punto de vista profesional. La ética no son normas, es adhesión. Yo puedo cumplir lo que tengo que hacer, pero no me implico. No me implico ni me complico en ello, lo cumplo y punto. Exigible, la deantología es exigible a los profesionales. La ética no es exigible. Deantología exige actuaciones, la ética propone motivaciones, es aprobada la deantología por un colectivo profesional, la ética forma parte de la conciencia individual, también organizacional y social, mínimos obligatorios. La deantología se preocupa por los máximos, la ética. La deantología se ubica entre la moral y el derecho, la cultura y el derecho. La ética profesional parte de la ética aplicada. Un profesional comprometido en una intervención de calidad ha de prestar atención a las exigencias deantológicas, es decir, a las exigencias normativas y legales. Llevas a cabo desde el respeto a la dignidad de las personas con las que se interviene. Y ello constituye el mínimo de buenas prácticas y de equidad. Pero también tiene un deber concreto como profesional desde el fundamento del compromiso de hacer bien la intervención con personas diferentes y en situaciones diversas y ello implica el máximo de autonomía y beneficio. Son las dos dimensiones las que van a contribuir a la calidad de vida con toda persona. Cuando digo persona, decimos persona, grupo, comunidad, etc. Esa implicación de deantología y ética no se da de manera aislada desde el trabajo social. No podemos entender las dificultades de la ética y la deantología desde el trabajo social y los servicios sociales sin tener en cuenta los ámbitos en los que se desarrolla la ética. Por eso, deberemos aludir brevemente a la ética cívica. La ética cívica, que es la ética en nuestra sociedad. La ética en nuestra sociedad responde a los comportamientos socialmente propuestos. En nuestra sociedad existen unos mínimos éticos que todos hemos de cumplir y que de la cortina resumen los siguientes. La libertad, la igualdad, la sociabilidad, la tolerancia o el diálogo. La ética personal corresponde a la decisión que uno como persona realiza para optar y decidir y comportarse de acuerdo con sus valores. Dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Por lo tanto, la calidad de vida, desde el punto de vista ético, y ético es anhelo de vida realizada, no es suficiente con la calidad de vida de cada persona si no tenemos en cuenta su circunstancia, si no tenemos en cuenta la realidad social en la que se produce esa calidad de vida. La ética organizacional nos plantea la calidad total en la organización y, aunque hubiera querido detenerme en la ética personal, no quiero ir de aquí sin señalar que la ética profesional, si no se da, si no se comparte y si no se vive en la organización de los servicios sociales, constituye un poco una especie de trampa, porque es difícil avanzar en una intervención ética solo desde el compromiso profesional. Los servicios sociales que se llevan a cabo en una organización son algo así como una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica no puede dar buenos conciertos, aunque exista un violinista magnífico o alguien que trabaja con la guitarra de maravilla. Para que efectivamente existan respuestas éticas desde las organizaciones, es necesario que exista una partitura compartida y que efectivamente exista una implicación en la calidad como organización y, por lo tanto, en las respuestas a las necesidades desde la perspectiva ética. La ética profesional, una pincelada, la ética profesional exige a cada profesional dentro de la organización o en su trabajo personal, de cinco elementos, al menos, los valores, atención a los valores, a las acciones, a los hechos, las consecuencias, el contexto y la fundamentación de las intervenciones para una vida mejor con los que interviene, más ética, más digna. Brevemente, después de dicho esto y si tenemos ya la ética individual, la ética personal, la ética profesional, la ética organizativa y la ética cívica, nos interesa ahora centrar la atención en algunos problemas y dilemas que se dan con más frecuencia en el ámbito de los servicios sociales. Los he querido clasificar aquí teniendo en cuenta la relación, con relación a los cuatro principios universalmente considerados en la ética, es decir, la justicia, la autonomía, el beneficio personal o social y el no daño o la maleficencia. Una pequeña alusión a cada uno de los problemas que se dan con relación a estos cuatro principios, pues van desde la discriminación por ageísmo a porofobia, la discriminación en la distribución de recursos o la reducción de derechos en algunas situaciones. En cambio, respecto a la autonomía, pues se dan problemas éticos cuando hay una inadecuada información, una escasa consideración de la intimidad o la confidencialidad, la infravaloración de las competencias del otro para tomar decisiones y las tomamos por el otro o proyectando la normativa en el otro y el no hacer daño pues tiene que ver con a veces el escaso respeto o atención que tal vez se presta más respeto o atención a las normas y a los recursos que a la persona y ya pues ya llevándolo a los extremos en determinadas situaciones el abuso, los malos tratos, etc. Me interesa aunque sea muy brevemente una pequeña pincelada sobre los dilemas éticos. Dilemas éticos que en trabajo social se dan con más frecuencia yo creo casi o mejor dicho pasan más desapercibidos que los problemas éticos. Por ejemplo personalización versus igualdad y homogenización. El avance de los derechos sociales comporta igualdad de derechos pero la igualdad de derechos no ha de anular la personalización, no ha de anular la singularidad porque si va solamente de igualdad de derechos y de recursos no necesita un profesional. Administrativamente se resuelve. La autodeterminación versus paternalismo o sobreprotección. toda intervención que suplanta el desarrollo de las capacidades y las posibilidades del otro que suplanta aparte de ser una intervención dudosa con relación al respeto por la dignidad es una intervención paternalista aunque el paternalismo nos parezca que es de décadas pasadas. Igual desde la ética hace falta preguntarnos si efectivamente no hay mucho comportamiento paternalista desde los servicios sociales siempre que se interviene sin tener en cuenta el agente fundamental y clave el centro de la persona. Tercero normalización versus singularidad efectivamente en determinados centros de servicios sociales es necesario unas normas unas costumbres unas pautas de conducta pero respetando los gustos las preferencias de las personas digo por ejemplo en centros en centros no digo aquí un ejemplo digo no pongo más ejemplo no tengo tiempo pero ahí así así intimidad versus seguridad y libertad dirá o dice o escribe Victoria Gans que es muy difícil diferenciar o ver qué es más importante decir qué es más importante si seguridad o libertad que las dos son necesarias bueno en el ámbito de los servicios sociales las dos son necesarias y a veces son muy difíciles de armonizar ambas pero por eso es tan importante la ética y los equipos éticos para dilucidar en determinadas situaciones por qué se ha de por dónde se ha de orientar la intervención voy a saltar algunas porque quiero llegar casi al final bueno porque ya no me queda tres minutos hasta que venga Victoria lo que te dé tiempo vale bueno hasta que venga ahora di para atrás y a ver ah ya ya sé ya sé por lo tanto un trabajo social ético y de calidad en los servicios sociales para la consolidación del sistema de servicios sociales se propone que las personas cuenten con los recursos no sólo materiales también relacionales que les facilite una calidad de vida desde el reconocimiento de su dignidad y para ello es necesario prestar atención a los principios y a la práctica lo decía Jackan los principios sin la aplicación están vacíos y la práctica sin los principios son ciegos el avance de la normativa en servicios sociales y el avance de los derechos yo creo que algunas veces no ha facilitado el sosiego y el tiempo para pensar qué modalidades de intervención son más respetuosas con los principios los propios del trabajo social de Mary Rismond de Jean Adams desde los clásicos hasta ahora mismo desde este criterio no nos resulta fácil aceptar y estar convencidos de que es necesaria la calidad en los servicios sociales y estamos convencidos como obvio para avanzar en la consolidación del sistema de servicios sociales pero de acuerdo con lo que afirma más beber la convicción no es suficiente dice él ni en los políticos ni en los profesionales es necesaria la responsabilidad responsabilidad en nuestro caso en los fines deseables es decir en los efectos de una intervención apropiada que conlleve las menos contraindicaciones posibles cuando digo contraindicaciones digo que hay intervenciones desde los servicios sociales que pueden generar desplazar las posibilidades del otro desplazar sus su capacidad de reaccionar desplazar si no se le acompaña con el proceso que necesita para ser el agente agente de su propio yo es verdad que se habla del trabajo social agente de cambio pero agente de cambio somos todas las personas y si el trabajo social no contribuye a que la otra persona sea agente de sí mismo me parece que lo tenemos que revisar porque de lo contrario determinadas intervenciones van acompañadas de contraindicaciones porque pueden generar pasividad y también dependencia algunas veces de prestaciones la ética desde esta perspectiva no se conduce solo desde la inteligencia desde los programas desde los recursos se conduce desde lo material se conduce también desde las cualidades humanas que tienen que ver con la estima el aprecio la detección de las posibilidades y recursos del otro en ello comporta trabajar no solo con los recursos también con las emociones y porque si Victoria acá no lo dice hay un libro muy interesante que nos orienta en esta línea que precisamente titula del gobierno de las emociones para ello es necesario intervenir desde los principios y la práctica pero también remover espacios de intervenciones proactivas los servicios sociales se encuentran con frecuencia en situaciones muy complejas pero así como en todo organismo vivo existen células madre dotadas de actitudes polivalentes que se llaman totipotentes propias de las células embrionarias que están desactivadas en todo ser humano y en toda sociedad humana existen capacidades generadoras y creadoras durmientes o inhibidas que los profesionales si son capaces de activarlas adecuadamente se expresan en las posibilidades potenciales esas que están durmientes eso implica creer creer en las posibilidades de las personas en segundo lugar se hace necesario activar las interrelaciones con las redes sociales y comunitarias y un tejido social que contribuya a reivindicar derechos pero también al desarrollo de la inteligencia social a este respecto como ya estoy agotando el tiempo quiero evocar en vosotros por si os interesa ahondar en ello la importancia de la inteligencia lipsoide a la que nos invita José Antonio Marina además y un punto que a mí me parece clave para la ética de trabajo social en los servicios sociales ser capaces de superar los mapas mentales de tipo disyuntivo muy frecuentes por otra parte en nuestra cultura por lo cual tendemos a ver que una situación es dependiente vulnerable o autónoma y en realidad en muchas en casi todas las situaciones hay rasgo de las tres características y por último y ya sí que acabo detectar contraindicaciones de intervenciones de las intervenciones del trabajo social en los servicios sociales contraindicaciones que pueden tener que ver con el proteccionismo insisto los paternalismos las posibles dependencias y el preguntarnos desde el estilo ético de intervención que alternativas producirían más calidad de vida y que alternativas producirían en nuestro caso también de intervención una consolidación más ágil del sistema de servicios sociales muchas gracias muchas gracias Nati damos la bienvenida a Victoria Camps que viene de viaje ahora a todo correr la presento rápido para que ella pueda hacer su intervención porque a las 8 y 20 tiene que coger otra vez para irse a la B a otro lugar es catedrática emérita de filosofía moral y política de la Universidad Autónoma de Barcelona fue senadora por el PSC PSOE durante los años 1993-96 y consejera del Consel Audiovisual de Cataluña entre 2002 y 2008 actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grifols y Lucas y miembro del Comité de Bioética de Cataluña ha sido presidenta del Comité de Bioética de España entre sus libros destacan la imaginación ética virtudes públicas premio espasa de ensayo paradojas del individualismo el siglo de las mujeres la voluntad de vivir creer en la educación el declive de la ciudadanía el gobierno de las emociones premio nacional de ensayo en 2008 fue galardonada con el premio internacional Menéndez Pelayo en 2014 ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad de Huelva uno de sus últimos libros es brevistoria de la ética y ya te doy la palabra buenas tardes muchas gracias siento venir con tantas prisas llevo años jubilada y debería vivir con más tranquilidad pero no lo consigo y siento sobre todo no haber escuchado a mi ponente anterior a la que tenía muchas ganas de conocer personalmente y además porque creo que su intervención ha ido más directamente a los temas que interesan al público que son los de el trabajo diario el trabajo social el día a día yo bueno a mi me han pedido que les hable de la ética del trabajo social y sobre todo lo que me pidió Javier Escartín es que hiciera un poco un panorama de cuáles son las deficiencias éticas de nuestro tiempo nada menos ¿qué nos está pasando en el tema de la ética de la moral qué problemas tenemos qué déficits encontramos y voy a empezar haciéndolo con una expresión de un autor que a mi me gusta mucho es un historiador que se llama Tony Yute murió hace unos años tiene varios libros de historia pero sobre todo tiene un libro que yo he recomendado muchas veces un libro de divulgación sobre eso lo que nos está pasando hoy el título es algo va mal y dice que vivimos en un vacío moral y yo voy a intentar explicar en qué consiste ese vacío moral Tony Yute dice que Europa vivió una época gloriosa que fue desde el final de la segunda guerra mundial hasta más o menos los años 80 que coinciden concretamente con los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Reagan en Estados Unidos y comienza el neoliberalismo y comienza la desregulación en esa época gloriosa dice Yute había una confianza casi absoluta en que éramos capaces de transformar no el mundo pero sí que dar solución a la mayoría de los problemas que teníamos era una época fue una época de bonanza económica fue la época en que se pusieron los cimientos y se empezó a desarrollar en Europa el estado de bienestar que está muy relacionado con todo lo que es el trabajo social pero al mismo tiempo en esta época precisamente porque había bonanza económica se desarrollaron una serie de actitudes como la ostentación el individualismo el hedonismo la búsqueda del placer la acumulación de riqueza incluso la codicia todo eso que ha traído consigo la ideología liberal sobre todo a medida que el liberalismo que en su principio cuando empezó el liberalismo en el siglo XVII fue un progreso porque significó el poner en el centro al individuo y a su libertad y por lo tanto empezar a reconocer los derechos civiles los derechos de la libertad luego la consecuencia de la ideología liberal ha dado lugar a sociedades atomizadas donde cada uno va a lo suyo donde los intereses particulares privan sobre los intereses sociales donde es muy difícil conseguir una cohesión social y una visión de eso que llamamos el bien común que no sabemos muy bien lo que es pero que por lo menos sabemos lo que no es el bien común cuando perseguimos intereses corporativos y cuando lo que lo que priva son los intereses económicos los intereses de los más poderosos que no tienen que ver con lo que debería ser el bien común eso ha dado lugar a ese vacío moral que yo calificaría como una falta de ethos ¿qué es el ethos? ethos es el origen de la palabra ética ética viene de ethos del griego moral viene de mores en latín y tanto ethos como mores significa costumbres manera de ser ¿no? hoy nos falta una manera de ser coherente con los valores y los principios que todos defendemos sin vacilar con los valores democráticos y con los principios propios de un estado de derecho que sabemos muy bien cuáles son yo creo que la crisis moral de nuestro tiempo no es una crisis de principios es una crisis de llevar a la práctica los principios que reconocemos en teoría por eso es una crisis de ethos de crear una moralidad pública en una manera de ser en la cual esos principios estén reconocidos como prioritarios como los principios que hay que defender a toda costa y eso no nos pasa solo a nosotros digamos no solo aquí en nuestro país en España eso pasa en toda Europa y eso pasa yo diría en el mundo cuando Macron el presidente francés llegó al poder una de las primeras cosas que dijo es que hacía falta una ley de moralidad pública en principio una ley de moralidad pública parece que es algo que va en el sentido de combatir la corrupción pero no solo la corrupción sino la falta de esa de ese ethos la falta de esos hábitos esas costumbres que hacen que la sociedad realmente esté funcionando con vistas a unos valores fundamentales decía que esos valores sabemos cuáles son nuestro problema no es desconocer los principios fundamentales los principios fundamentales son la libertad y la igualdad la libertad y la igualdad que son los dos grandes valores junto a la fraternidad luego hablaré de la fraternidad reconocidos desde la modernidad por la revolución francesa y que son la base de los derechos fundamentales los derechos de la libertad que son los derechos civiles y políticos y los derechos de la igualdad que son los derechos sociales en base a los cuales se desarrolla lo que ustedes hacen se desarrolla el trabajo social falta como digo la voluntad de priorizarlos y yo añadiría que la voluntad de priorizarlos se debe la falta de voluntad de priorizarlos porque la ética no lo olvidemos es una cuestión sobre todo de voluntad no solo de reconocer de tener códigos de reconocer unos valores ni siquiera de educar en valores es una cuestión de voluntad de querer hacer aquello que se debe hacer esa falta de voluntad de priorizar los valores tiene que ver con el eclipse de la fraternidad la fraternidad era el tercer principio fundamental lo que tenía que procurar que la libertad y la igualdad funcionaran a la par lo que se ha desarrollado sobre todo son las libertades individuales eso se ha desarrollado mucho desde el siglo XVIII desde la revolución francesa la igualdad ha costado mucho más la igualdad entró en las constituciones en la legislación a partir de la declaración de derechos humanos de 1948 o sea hace dos días con los derechos económicos y sociales el derecho a la educación el derecho a la protección de la salud seguridad social el derecho al trabajo el derecho a la vivienda entonces se introduce el valor de la igualdad como la base también de la misma libertad es decir si no hay igualdad que haya libertad para toda la ciudadanía es falso los menos iguales tienen menos capacidad de libertad no pueden ejercer la libertad de la misma no pueden escoger de la misma forma que pueden escoger aquellos que tienen una base que tienen las las condiciones básicas para sobrevivir satisfechas las necesidades básicas satisfechas por eso lo que más se resiente creo yo desde cuando cuando pensamos en el déficit de moralidad de ética es la igualdad y sobre todo lo pienso con vistas a lo que es este congreso de trabajadores sociales que tienen esa función de acrecentar de intentar que haya una sociedad más equitativa que la sociedad resuelva los problemas de inequidad y prestar todos aquellos servicios que van destinados a las personas más necesitadas lo que más se resiente es la igualdad y por qué se ha resentido más la igualdad pues en primer lugar yo creo que hay dos razones básicamente una es que para que haya más igualdad tiene que haber una intervención pública la diferencia entre los derechos de la libertad y los derechos de la igualdad es que los derechos de la libertad le piden al Estado que no intervenga que sea parte de la vida de las personas y que las deje elegir que las deje disponer de su vida en cambio los derechos de la igualdad piden una intervención directa del Estado porque para hacer una sociedad más equitativa los individuos no podemos hacer nada los individuos podemos hacer beneficencia podemos hacer caridad pero no podemos convertir una sociedad desigual en una sociedad más equitativa para eso necesitamos una administración del Estado un Estado de bienestar que haga frente a las necesidades más básicas y satisfaga esas necesidades provea a la sociedad de los servicios más básicos que se necesitan eso hace que los individuos se entiendan un poco de la responsabilidad individual con respecto a las desigualdades ya lo hace el Estado y si el Estado no lo hace hay que procurar que lo haga mejor hay que exigírselo hay que hacer huelgas hay que hacer manifestaciones hay que pedir que intervenga más ahora que no nos pidan más impuestos porque eso no nos gusta entonces claro precisamente porque la ideología liberal ha promovido todas esas actitudes de que el individuo es libre para hacer todo aquello que quiere hacer con su vida la satisfacción de los deseos individuales siempre va por delante de el pensar en el bien colectivo pensar en el bien común y esa es la segunda parte por eso es tan difícil redistribuir la riqueza que yo creo que es el gran problema que tenemos sobre todo después de la crisis económica redistribuir la riqueza porque la crisis económica una de las cosas que nos ha dado a conocer es que las desigualdades han crecido y la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos es cada vez mayor y las clases medias cada vez los salarios son más bajos cada vez las posibilidades de hacer frente a la desocupación a la vivienda son más difíciles por lo tanto lo que está en crisis es la igualdad lo que está en crisis es la justicia distributiva cada vez hay más necesidades sociales porque las necesidades no son estáticas no tienen techo las necesidades las necesidades van creciendo a medida que están cubiertas si comparamos lo que son las necesidades para un individuo del Senegal y lo que son las necesidades para nosotros son completamente distintas nosotros consideramos ya necesidades básicas muchas cosas que otros las tienen como un lujo todavía las necesidades crecen las necesidades sociales crecen y cada vez también y eso es un progreso hay más sujetos de derecho la democracia se ha extendido hay democracias mejores y peores más o menos perfectas pero es verdad que hay más sujetos de derecho que reclaman la cobertura de las necesidades más básicas pero también hay menos disposición por parte de los gobiernos para hacer frente a esas necesidades el tercer sector eso que se llama el tercer sector cubre una gran parte de esa demanda de necesidades básicas un tercer sector que en parte es gubernamental aunque se hable de organizaciones no gubernamentales es un sector subvencionado es un sector pero que trabaja en unas condiciones que no son las óptimas que son y que detecta necesidades que muchas veces las administraciones públicas no han sabido detectar pero es muy importante insistir en este aspecto de la igualdad y de la distribución de recursos porque como decía antes la desigualdad afecta a la libertad afecta a la capacidad de escoger afecta incluso a la capacidad de hacer uso de las oportunidades que el Estado nos brinda a todos eso se ve muy claro en la educación el fracaso escolar afecta a los hijos de las familias más desfavorecidas porque no pueden no es que no sepan es que no pueden aprovechar las oportunidades de educación que tienen porque tienen que atender a otras necesidades porque ni se les ocurre que sus posibilidades son por ejemplo poder hacer una carrera universitaria antes de que se les ocurra y han tenido que hacer otras cosas para atender a necesidades más básicas afecta pues la desigualdad afecta la libertad de las personas y afecta una cosa muy importante es una idea de un filósofo que se llama John Rawls un filósofo de Estados Unidos que murió hace pocos años que elaboró la teoría de la justicia yo creo más importante del mundo contemporáneo y que decía que uno de los bienes básicos que el Estado debe proveer a los individuos son las condiciones sociales para la autoestima ¿qué es la autoestima? decía él mismo la autoestima es la capacidad de proponerse un plan de vida y tener posibilidades para perseguir ese plan de vida eso es la autoestima las personas que no pueden proponerse un plan de vida por la razón que sea por las razones que sea y que aunque se lo puedan proponer saben que no lo podrán alcanzar porque no está en sus manos alcanzarlo van perdiendo autoestima y cuando los individuos pierden autoestima lo pierden casi todo porque la autoestima es el móvil es la motivación fundamental para seguir actuando y todo eso tiene una base fundamental que es muy material por eso hoy vuelve el marxismo porque el marxismo en algunas cosas acertó en decir bueno es que la base de todo es la economía la base de todo son las condiciones materiales que nos permiten llevar una vida digna y cuando esas condiciones materiales no se dan todos los demás derechos que podamos imaginar acaban siendo derechos formales acaban siendo derechos sobre el papel la libertad no es real es una libertad ficticia por eso hay que poner en el centro de las exigencias éticas la justicia hace ya muchos años que la justicia que es un valor tan antiguo como la ética misma porque ya los griegos hablaban de la justicia como una de las virtudes fundamentales la justicia está hoy en el centro debería estar seguir estando en el centro de las exigencias éticas y políticas porque la ética reclama justicia pero luego la justicia solo se vehicula a través de políticas públicas a través de políticas que quieran llevar a cabo esa exigencia ahora yo quería hablar también de otro valor que es muy importante y que me parece que es básico también para el trabajo social que es el valor del cuidado ese es un valor nuevo en nuestro mundo en nuestra sociedad es un valor que han puesto de manifiesto como valor básico las mujeres fue sobre todo una psicóloga llamada Carol Gilligan fue la primera que en un trabajo sobre la evolución de la conciencia moral es decir el trabajo tenía que ver con algo más académico puso el acento en que el cuidado de las personas de unas a otras que había sido un valor relegado a la vida privada a la vida doméstica y un valor monopolizado por las mujeres porque se les había adjudicado a ellas y eran ellas las que cuidaban de sus hijos de la infancia de los enfermos de los ancianos de sus padres ese valor tenía una importancia social tan básica como la justicia Gilligan decía la justicia es un valor básico pero tiene es un valor masculino venía a decir ella es un valor masculino porque está pensado desde la idea de un contrato entre las personas un contrato que se plasma en unas leyes fundamentales para que haya orden social hace falta ceder parte de la libertad al Estado para que el Estado proteja a las personas y eso es un contrato y ese contrato se ha ido perfeccionando en lo que son los derechos fundamentales y todo aquello que el Estado le debe a la persona a cambio de pedirle pues eso parte de su libertad como es la cesión de parte del sueldo por pagar un tributo unos impuestos que hagan frente a la redistribución de la riqueza más allá de ese contrato que es necesario las personas necesitamos ser cuidadas y ser cuidadas porque todo el mundo todas las personas en algunas épocas de su vida son personas dependientes de los demás cuando nacemos todos nacemos dependiendo de los demás y cuando morimos también y si además entre medio nos va bastante mal pues a lo mejor la dependencia se agrava mucho más es decir que no sólo hay un deber de cuidarnos mutuamente sino que ese deber viene determinado en parte por una visión un poco egoísta de decir yo no sólo tengo que ser donante de cuidado sino que sé que seré receptora de cuidado también necesitaré cuidado esta idea del valor del cuidado que se ha extendido mucho en la literatura sobre todo feminista y sobre todo en la literatura o en el discurso sanitario porque ahí era muy obvio ahí hay un reparto de papeles entre la medicina y la enfermería las enfermeras son dispensadoras de cuidado y los médicos curan a los pacientes pero es que hoy ese reparto tampoco ya no es tan válido porque hoy los médicos el profesional sanitario médicos y médicas ¿no? tienen que hacerse cargo no sólo de curar la enfermedad y alargar la vida sino también ayudar a morir y cuidar a los que no tienen curación y eso puede ser cada vez se extiende más a medida que las expectativas de vida crecen ¿no? hay más personas que tienen enfermedades crónicas que dependen de los demás que tienen demencias y que necesitan cuidadores entonces creo que también desde la ética hay que insistir mucho en ese valor del cuidado que ese sí nos compete a todos ¿no? si antes decía hacer justicia es algo que le compete a la administración pública porque los individuos no podemos hacer justicia en cambio sí podemos hacernos cargo del cuidado cada cual en la medida de sus posibilidades en la medida en las circunstancias en las que se encuentra y también según la profesión que desempeña hay una autora una politóloga también americana que se llama Joan Tronto que ha querido llevar esta idea del cuidado a la política a la democracia y lo define muy bien dice una democracia cuidadora es una democracia que sabe detectar necesidades y repartir responsabilidades ¿qué quiere decir? primero detectar necesidades es fundamental para no caer en unas inercias ¿no? que nos impiden ver a veces cuáles son las necesidades más nuevas o más diferentes de las que había hace pocos años por ejemplo cuando viene una ola grande de inmigración como la que hemos tenido hay necesidades nuevas o con el tema de los refugiados o con enfermedades nuevas como puede ser el Alzheimer ¿no? detectar necesidades es fundamental y es una tarea política pero también es una tarea del conjunto de la ciudadanía ¿no? el llamar la atención sobre necesidades nuevas y al mismo tiempo frente a esas necesidades hay que repartir responsabilidades y este a mí me parece un tema fundamental ¿no? no todo puede estar profesionalizado hay muchas cosas que tienen que estar profesionalizadas pero no todo se puede profesionalizar toda la ciudadanía tiene que hacer frente se tiene que hacer responsable de determinados cuidados ¿no? y eso me parece que los trabajadores sociales cuando tenéis que hacer frente a necesidades muy elementales muy básicas y tratar con las familias y tratar con en fin con todo el entorno en el que se dan esas necesidades pues me parece que esa esa idea de repartir responsabilidades es decir que le compete a la administración que compete a un voluntario que compete a la familia que compete a quien ¿no? nadie puede escapar a las responsabilidades del cuidado si en una época toda la responsabilidad caía en el sexo femenino el sexo masculino ya no se puede evadir de esta responsabilidad ni en la vida doméstica fijaos que el tema de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral es uno de los problemas fundamentales que tenemos de la igualdad de género hoy ¿no? y tiene que ver con ese reparto de responsabilidades frente al cuidado entonces creo que el hablar del cuidado es totalmente fundamental es decir es verdad que vivimos en el seno de un contrato social pero ese contrato social no solo genera unas obligaciones a las administraciones públicas sino también unos deberes ciudadanos y yo diría los trabajadores sociales son los agentes del cuidado propiamente dichos creo que es una buena definición ¿no? lo hacen desde un punto de vista profesional ¿no? porque es su profesión pero siendo el cuidado algo que necesita mucha flexibilidad que necesita el adaptarse a circunstancias que van cambiando pues les da unas características especiales atienden a necesidades ya establecidas y ya de alguna forma codificadas tipificadas pero creo que también son los que están en condiciones mejores para detectar necesidades nuevas y las necesidades más perentorias acabo enseguida porque están más cerca de la gente más vulnerable ¿no? de la gente que sufre más están más cerca de los casos concretos y por tanto desarrollan esa sensibilidad hacia el caso concreto ¿no? por eso a mí he empezado diciendo cuando hablamos de ética no hablemos de tanto de normas no hablemos tanto de principios no hablemos tanto de valores esto está muy dicho hablemos de un ezos de una manera de ser esto es lo que los griegos entendieron por ética y para concretarlo lo que lo que hicieron ellos fue hablar de virtudes las virtudes son las cualidades que la persona debe desarrollar las actitudes que debe desarrollar para crear construir esa moralidad pública esa manera de ser que es la mejor para que avancemos hacia el bien común los profesionales en este caso los trabajadores sociales obviamente que deben tener unos principios que les guíen pero deben también cuidar sus maneras de llevar realizar esos principios y sobre todo aplicar los principios no es nada automático es algo que necesita siempre una interpretación una flexibilidad un atender al caso concreto yo lo viví hace poco y acabo aunque cuente una anécdota con una una chica que trabaja en mi casa que es boliviana que tiene una hija es una madre soltera tiene una hija la que tenía que empadronar porque se habían cambiado de casa y la primera vez chocó con la administración y dijo no usted necesita el permiso del padre de la niña el padre de la niña no se sabe dónde está y es muy difícil llegar a él para conseguir el permiso entonces bueno ella dijo voy a dejar pasar un tiempo volveré a pedirlo y la segunda vez que lo pidió la persona que la atendió le dijo no se preocupe usted ha venido aquí le han dado el permiso para venir por lo tanto esto lo puede conseguir a veces la manera de resolver los problemas depende de las personas que lo resuelven no depende de las leyes que hay no depende de los principios que tenemos sino de la forma como los aplicamos y esa forma como los aplicamos es lo que los griegos llamaban virtudes es el saber manejarse y el saber tener la actitud más idónea en cada caso para que aquello se resuelva y no se convierta en un problema más en un problema añadido una persona una persona que va con un problema no debe salir de donde va con otro problema sino que debería salir con el problema más o menos resuelto o encauzado bueno yo creo que ustedes hacen un trabajo excelente un trabajo muy cercano a las personas un trabajo donde todo esto que digo se aplica y seguramente ya lo aplican y no es difícil convencerles de que se debe aplicar el otro día lo decía una colega mía Begoña Román que es la la presidenta del comité de ética del departamento de bienestar social de Cataluña que decía a diferencia de lo que ocurre cuando hablamos con el mundo sanitario donde es muy difícil concienciarles de que deben hacer cursos de ética de formación y tal con los trabajadores sociales es facilísimo porque están concienciadísimos y motivadísimos por lo tanto a lo mejor yo no tenía que haber venido porque todo esto ustedes ya lo sabían pero muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos